Creando una cultura musical salsera Paraíso Tropical Esto es pa' que sufra bandolera Pati, pati Pensar que retornarás a mí Como retorna la mar a la orilla de la arena Pensar que retornarás a mí Como retorna gaviota a su hilo en primavera Pero ahora que regresas junto a mí No te quiero por tu mala condición Sin pensar y sin sentir la implicación Solamente por decir que tienes un nuevo amor Sin pensar y sin sentir la implicación Solamente por decir que tienes un nuevo amor Por decir que tienes un nuevo amor Por decir que tienes un nuevo amor Ay, por decir que no me quieres Te inventas muchos quereres, quereres Por decir que tienes un nuevo amor Y anda, dilo de una vez No prolongues mi dolor Por decir que tienes un nuevo amor Que me da pena pensar que una vez te quise Me da pena pensar que una vez te di mi amor Por decir que tienes un nuevo amor Dilo, dilo de una vez Dilo, dilo de una vez Dilo, dilo de una vez Por decir que tienes un nuevo amor Por decir que tienes un nuevo amor Por decir que tienes un nuevo amor Y pensar que tienes un nuevo amor Y pensar que no te quiero por tu mala condición Por decir que tienes un nuevo amor Por decir que tienes un nuevo amor Paraíso troncal Paraíso troncal